Un ataque armado en un domicilio de la colonia Rubén Jaramillo en Uruapan dejó como consecuencia la muerte de un hombre y que otro más quedara herido en el municipio de Uruapan, donde las primeras indagatorias señalan que los agresores son un grupo de sujetos que se dio a la fuga. El crimen ocurrió durante la tarde del martes sobre la calle Lucio Cabañas, a unos metros de la escuela primaria Lázaro Cárdenas, de acuerdo con los primeros reportes policíacos. Habitantes de la zona señalaron a las autoridades que varios sujetos ingresaron a un inmueble y balearon a las personas que ahí se encontraban. Posteriormente, técnicos de emergencias médicas se constituyeron el lugar y confirmaron el deceso de una persona, además de que auxiliaron al sobreviviente y lo canalizaron a un hospital donde permanece grave y bajo resguardo policíaco. No se dieron a conocer los generales de las víctimas. El sitio fue acordonado para que personal de la Fiscalía Regional se encargara del peritaje y posterior levantamiento del cuerpo.